Somos la única alternativa contra este gobierno. Es triste ver en el Congreso la incoherencia de sectores políticos que hoy respaldan una visión contraria a lo que han promovido toda la vida. Es que hoy están jugando con nuestra vida en la reforma a la salud. Es que el problema de la reforma a la salud es que nos van a condenar a la muerte y solo los ricos van a tener la oportunidad de tener una salud de calidad. Lo que nos diferencia de Petro no es el espíritu de cambio. Todos los que estamos aquí estamos conscientes de que hay que cambiar lo que no funciona en Colombia. Lo que nos diferencia de Petro es el espíritu de destrucción. Porque los que estamos aquí no estamos dispuestos a destruirlo todo. Y por eso nosotros tenemos que reconocer que hay mucho por hacer, que hay problemas históricos que no están resueltos. Y nosotros tenemos que decirle entonces que estamos firmes para evitar el daño que le haga Colombia, pero listos para construir un mejor país. Es que nosotros tenemos que recordar, y yo los invito a que hagan este análisis, el balance de nuestra oposición es muy compleja. Porque no es la misma oposición que Petro le hizo a Duque. Petro le hizo oposición a Duque y en el camino llegó a la presidencia, pero también destruyó el país. Entre otras, el paro armado que vivimos, que disparó el precio de los alimentos, que hoy hace que el huevo valga 700 o el plátano, 2.000. O hace que en Ciudad Bolívar, en Bogotá, alguien que desayunaba con 5.000 pesos huevo, pan y leche, ya hoy no pueda comprar ni la bolsa de leche. Eso comenzó con la oposición de Petro. Y esa es la diferencia democrática de nuestra posición. Nosotros, ¿por qué creemos que hay que formalizar a los trabajadores de la salud y ayudarles? Gracias, presidente. Buenos días. Pues a mí también me toca hacer una pequeña introducción y un saludo. Yo no soy cincelejano, pero tengo suegra cincelejana. Entonces, tengo cariño aquí por la tiendita también, ¿eh? Entonces, y esposa, esposa, esposa cincelejana. Pero además también tengo que decirles que desde muy chiquito yo venía aquí. Ayer contaba yo en Montería, presidente, una anécdota que usted no conocía. Mi abuela tiene una casa aquí, que le agradezco a usted mencionarla, mi abuela Nidia, aquí en Coveñas. Y venía muy chiquito toda la vida. Entre otras, mi abuelo, cuando venía aquí siendo presidente, entiendo que se quedaba en la casa del papá de José y de María del Rosario. Y por eso le decía yo ahora a María del Rosario que desde chiquito aprendía a querer la familia Guerra. Entonces, un saludo especial y me emociona estar aquí. Y además, venía mucho a Cincelejo, perdón, a Coveñas, porque en Sanantero, yo contaba ayer que desde chiquito empezaba a enseñar ajedrez yo. Y enseñaba ajedrez con la fundación. Entonces, venía mucho por esta tierra. Entonces, pues me emociona. ¿Por qué se retiró el ajedrez? Porque usted me dijo que era más fácil hacer política que el ajedrez. Yo vi que ayer dijo en Montería que el ajedrez era muy difícil y que por eso se había retirado. Le dije, te metiste a otra más difícil, que es la política. Pero para ser justo lo que dije es que mi sueño era ser campeón mundial de ajedrez. Cuando entendí que no iba a ser, me diqué a enseñar y dejé de competir. Pero la verdad es que me decía a Derli que si había venido aquí, yo sí había venido muchas veces con nunca a ser política. Pues estoy muy contento de estar aquí con mis compañeros y con Derli y con el diputado. Bueno, presidente, mire, usted me hace una pregunta clave que además me permite decir. Nosotros queremos que se cambie lo que no funciona. El gobierno actual nos ha metido en un debate muy difícil. Sí, porque todo lo que cuando decimos que no queremos la reforma a la salud, automáticamente nos hace defensores de la situación actual. Y eso es falso, eso es una falacia. Porque no quiere decir que porque no queramos la reforma actual que está proponiendo este gobierno, quiere decir que enfrentamos lo actual. Eso no es cierto. Queremos cambios. Reconocemos que hay mucho que no funciona. Y lo que nosotros le pedimos al gobierno es que en el centro de la reforma a la salud ponga al usuario y al personal de la salud, no a las EPS. Entonces, de lo que deberíamos estar debatiendo aquí es cómo mejoramos la calidad al usuario y cómo le mejoramos la calidad de vida al personal de la salud. Lo que dice el presidente es fundamental. Nosotros queremos que haya estabilidad. Queremos que haya un régimen especial para el personal médico. Porque lo que no podemos dejar de reconocer es que no le pagan a tiempo. No a todos, sin duda, pero a muchos no le pagan a tiempo, no tienen remuneración digna, no han tenido el reconocimiento que se merecen y mucho más después de la pandemia. Entonces, en eso coincidimos. Hay que hacer cambios y este es uno. Además, otro tema que vale la pena resaltar, que nos faltaría siempre hacerlo, y es que el esquema actual, por más dificultades que tengan, tiene un grave libertad. Ahora, somos libres de escoger. Uno puede escoger si se cambia de una EPS, uno puede, en algún grado de opciones, puede escoger qué tipo de tratamiento quiere, qué médico quiere, a dónde quiere ir. Mientras que si se aprueba la reforma que hoy nos están imponiendo, se acaba la libertad por completo. Nos toca aceptar lo que nos den. Bueno, malo o regular. Y probablemente todo va a ser regular o malo. Lo tercero, además, es que sí hay problemas, pero el tamaño de los problemas no son tan grandes como los que dice este gobierno. En Colombia, más o menos, hay más de 400 millones de atenciones. 400 millones de atenciones al año. Y solo hay un millón de tutelas. Claro, es muchísimo. Un millón de personas con tutelas, un montón, pero es solo el 2%. Es el 2% de las atenciones. Entonces, claro que hay que disminuirlas, pero no es cierto que todo funcione mal. Y lo tercero, aquí el presidente decía que cuando fue a acompañar a su esposa había una persona de extrema pobreza con el mismo tratamiento. Yo les quiero decir que en el régimen uno de los mayores logros de equidad de Colombia es la atención al paciente en el régimen subsidiado como el contributivo. Hay una encuesta que es la encuesta a los pacientes, presidente, que una vez usted sale de la atención del consultorio del hospital, lo entrevistan. Pues resulta que el 86% de la gente en el régimen subsidiado tiene satisfacción con su tratamiento, con su atención. Pero además en el régimen subsidiado también es el 86%. Es decir, lo que queda claro es que el nivel de atención busca ser igual para la persona que no tiene recursos como el que sí la tiene. Claro, todavía queda un 6% de gente que no se siente satisfecha y por eso hay que ir. Entonces, presidente, el punto aquí es, nosotros estamos comprometidos a mejorar la salud de Colombia. Somos conscientes y si se me permiten la palabra, tenemos la humildad de reconocer que hay mucho por arreglar, que hay problemas históricos que no se han terminado de solucionar y que el gobierno anterior desafortunadamente no logró culminar con todos los temas. Pero lo que no podemos permitir es que aunque suene popular destruir todo lo que no funciona con el pretexto de dar, perdón, destruir todo lo que funciona con el pretexto de arreglar lo que sirve, eso puede ser peligroso. Y podemos perder lo mucho, lo poco que tengamos. Y cuando nos demos cuenta, puede ser demasiado tarde. Alguien a veces, alguien me dijo el otro día, pues que le aprueben esas reformas a Gustavo Petro para que vean cómo es que nos va. No, gravísimo. Grave porque probablemente... ¿Quién la reversa? ¿Quién la reversa? Después podríamos nunca tener la oportunidad de volver a lo que tenemos. Lo que hoy tenemos es una política de Estado. El presidente ya lo dijo. Comenzó con la cobertura, comenzó con una serie de modificaciones. Y después de muchos gobiernos, incluso con diferencias ideológicas, trabajamos para mejorar lo que tenemos. Entonces, la invitación...